¿Sabe lo que pasa? Que yo ayer pregunté y me dijeron que estaba todo muy bien, que no me preocuparan. Yo entiendo. Nada me parece bien eso. Pintoresco, juvenil. Pero hay un momento en que hay que cambiar. ¿Pero por qué? Bueno, porque las circunstancias así lo exigen. ¿Qué tipo de circunstancias? ¿Qué va a llevar el material de nuestra empresa a otros lugares? De modo tal que su imagen es la imagen de nuestra empresa. Y no podemos arriesgarnos a ser llamados descrolijos. Ah, sucios quiere decir. No, no, no. No es mi intención faltarle el respeto. No, no me está faltando el respeto. Yo no me considero sucio. Simplemente uso la ropa que quiero y el pelo como me gusta, nada más. Pero debería cortárselo. ¿Pero qué tiene que ver el pelo con que sea o no un buen empleado? Puedo ser un tarado y afectándome la cabeza voy a seguir siendo un tarado, ¿no me parece? Eso resuena más a capricho que a otra cosa. Capricho mío o sucio, señor. Tú soy representante de esta empresa. Y aquí las consignas son muy claras. Para la empresa, pero para el trabajo que tengo que hacer acá, el pelo me sirve perfectamente así como está. Perdóname, pero de verdad me parece estúpido, ridículo que me quieran hacer cortar el pelo. ¿Qué es? ¿Un símbolo o una bandera? Es pelo, simple y natural, como el suyo, señor. Yo dejaría unas ironías de lado. Vea, yo quería que podría entenderlo con usted. Pero es imposible. Para usted es una cuestión de principios. En mi opinión, un absurdo. Simple rebeldía adolescente que no se condice con su edad, señor. Un conejo. Y no me diga que le causa gracia porque a mí no me hace reír nada. Además de rebelde e insolente. No, no soy insolente. No soy insolente. Me revienta que tipo como usted me enseñe a vivir. Eso me revienta. Que lo único que se preocupa es por la ropa que usamos o la cantidad de pelo y no por lo que tenemos adentro de la cabeza. Por eso. Vea, yo daría por terminada su presencia en esta empresa. Además quiero decirle algo. Hay miles de jóvenes esperando para trabajar con mucho menos aire que usted. Y con muchas más ganas. Así que vaya. Pasee su pelo por las calles. Si para usted es tan importante. Para usted es tan importante. Yo ni me fijo. Hágame el favor de retirarse. ¿Sabe qué? El favor me lo hago a mí. La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que habla de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco. Un piano desafinado. Diez dedos largos y flacos. Y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal. Con la idiotes. Y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. ¿Todo bien, hijo? Sí, todo bien, papá. ¿Necesitas algo? No, no, no. Pues, por cosa que no sepa, me avisás. Mira, ahí abajo hay una mujer que está te enterando. Empieza tranquilo. Mira, está inyectable. Lo utilizan en la farmacia. Y se lo aplicas intramuscular. ¿Está claro? Sí, mamá, sí. Bueno, no, no, no me aflojes ahora, eh. No, 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 mamá, no. Salud. Gracias. ¿André? Sí, gracias. ¿Todo bien, doctor? Sí, sí, todo bien. ¿Te sientes muy feliz? Sí, 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 me siento feliz. ¿Por qué? Es un llamado muy importante de la organización. ¿Quién es? Tu mamá. Hey, Jude, don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to layer into your heart Then you can start to make it better Hey, Jude, don't be afraid You were made to go on and get her Come in, you let her into your skin Let me begin Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo estás? Se disculpe la demora, pero tenía un llamadito. Enseguida estoy con usted. Sí. ¿Sí? Aquí tiene. Sí, pues después lo vemos. Tranquil, acuéstese, por favor. Escúcheme, doctor. No, miren, todavía no soy doctor. Pero igualmente no le va a dolar nada. Relájese. Sí, un segundito, por favor. Acuéstese, por favor. No. ¿Cómo que no? Acuéstese, por favor. No. Señora, me está esperando gente. Pero, le dije que no, doctor. Pero, por favor. No es nada, es un pinche, acepto nada más. No estoy trabajando acá, no me comprometa. Acuéstese. Acuéstese, tranquilo, rájate. Venga. Ahí está. Ahí está. No, 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 yo. No soy médico, pero me falta un toque. Ay. La señora, en menos de un minuto está afuera. Ay, no. Una señora que no le va a dolar nada. Vamos que venimos. Vamos, ¿eh? Ahí va. Ay. Ven, que se escucha así, nada más. ¿Y qué tal? ¿Bien? Adelante. Buenas tardes, doctor. ¿Esto no va a aplicar la inyección? Doctor, yo venía para que me firmes la receta acá, nada más. I feel so happy by your side. Hola, Diego. Pero, ¿qué tal? Pero, ¿cómo le fue a mi compañero gerente en su primer día de trabajo, mi viejo? Bueno, nosotros te hicimos una sencilla bienvenida por tu primer día de trabajo acá en Buenos Aires. La burga salteña, por favor, desplegando a esas caderas. Si solo está la magia. Oh, Pavi, ¿qué tal? Pero por parte a todos, ¿eh? Todo bien. ¿Qué asentieron ya? Está re cómodo. ¿Qué tal la empresa? ¿Bien? ¿Buenas ondas? ¿Te trataron bien? Muy bien. Dale, dale, dale. Bien, bien. Bien, fue muy bien. ¿Qué pasó algo? No, fue muy bien. Buena onda. Muy linda gente. Bien, bien, todo bien. Por suerte muy bien. ¡A festejar! Vamos, descochando, por favor, por ahí. Bueno, después te refieres para poder. ¿Cuánto tiempo? Claro, no sé, sí. Bueno, pero ya estás en carrera, es lo más importante. Sí, sí, es en carrera. ¿Sí? ¡No! Sabía que te dije. Alguna vez tenía que dar, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿vamos a festejar? Dale. Dale, vamos. A ver, por favor, permane, descochando, ahí. ¡A ver, por favor! ¡Hacemos de su pez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.